Fingimos un proceso sin entenderlo y después al final lo desbaratamos por este proceso que por ahí está buenísimo estos términos, lo ponemos como nos autocastigamos. Claro, lo que pasa es que tenés, o sea, ocupa, me parece muy interesante el lugar de la culpa porque ocupa diversos lugares en el psiquismo y de acuerdo al lugar que ocupe, y si te das cuenta o no, bueno, vas actuando de determinada manera. Por decirte una cosa, el padre, el padre que no está nunca, está todo el día laburando, bueno, la economía ya todos sabemos cómo está hace años, entonces salís a laburar, salís a laburar, salís a laburar, entonces tiempo de calidad para tus hijos no tenés, entonces con este nivel de culpa que vos llegás, o a lo mejor si sos separado ni hablar, tenés que poner un límite, y no lo ponés. No. Porque estás dos minutos con el chico y no tenés. Y si no lo voy a retar, decís. Claro, no tengo ganas de pasarla mal, no tengo ganas de quedar como un ogro, y no lo ponés. Y eso en que se convierte, una bola de nieve, en donde el chico cada vez se porta peor, y no le estás haciendo un bien, o sea, que estás siendo contrario a tu rol paterno. Totalmente. ¿Por qué? Porque te sentís culpable, o sea, sos culpógeno, entonces en relación al tiempo que vos invertís con tu hijo, y bueno, es como si no te diera la nafta para poner un límite, porque te sentís culpable, no te sentís autoridad. Pero bueno, tu rol paterno lo tenés que cumplir, es ser autoridad, y bueno, y te vas metiendo en un lío más grande. Entonces tenés diversos lugares en donde la culpa te juega un papel. ¡Gracias!